¿Qué es lo que se ha convertido en el cortometraje? Es muy fácil perderse. Y siempre he tenido ese rumrum de hacer algo en ese estilo, de capturar esa esencia, digamos, del futuro que tiene esta ciudad. Y la historia un poco la encontramos pues casi por azar. Quería hacer una historia un poco detectivesca en este rollo neo-noir y mi chica me propuso darle la vuelta al perfil o al arquetipo de detective y buscar cómo sería el arquetipo de una mujer detective. Target es, en cierto sentido, una historia de búsqueda, de búsqueda del otro y de conectar incluso en la distancia, en este caso. Y cómo muchas veces lo que estamos buscando es encontrarnos con nosotros mismos.